Bien hecho, esclavo bueno y fiel. Fuiste fiel sobre unas cuantas cosas. Te nombraré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu amo. Mateo 25, 21 y 23. Antes de que Jesús viniera a la tierra y diera un ejemplo perfecto, los siervos fieles de Dios ya comprendían muy bien la importancia de animar a los demás. Veamos lo que hizo el rey Ezequías. Cuando los asirios amenazaban Judá, reunió a los jefes militares y al pueblo y les dirigió unas palabras que los fortalecieron. Segundo de las Crónicas, 32, 6 a 8, menciona, Y procedió a poner jefes militares sobre el pueblo y a juntarlos así en la plaza pública de la puerta de la ciudad y a hablar al corazón de ellos, y decir, Sean animosos y fuertes. No tengan miedo ni se aterroricen a causa del rey de Asiria ni debido a toda la muchedumbre que está con él. Porque con nosotros hay más que los que hay con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo empezó a apoyarse en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. Hablemos ahora de lo que le ocurrió a Job. Él estaba deprimido, pero quienes fueron a darle ánimos resultaron ser consoladores molestos y sólo le dijeron palabras hirientes. Aún así, él mismo les enseñó a animar a los demás. Les dijo que, si él estuviera en su lugar, les diría cosas que los fortalecieran y los hicieran sentirse mejor. Al final, fueron Elihu y Jehová mismo quienes animaron a Job.